Pero está como siempre en la línea Arturo Sánchez, Guaral perdió 2-1, ganó 2-1, pero no le bastó, falló un penal en el último minuto, lamentablemente le costó la clasificación a la siguiente tabla. Yo no sé si triste, resignado o modesto. Yo me pongo en el papel de Arturo Sánchez, presidente de Unión Guaral, y me viene algo, hago un efecto retroactivo de todo, de todo lo pasado, un campeonato con todos los problemas, los dolores de cabeza semanalmente, meter la mano en el bolsillo para sufragar gastos, no, 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 yo... ¿Sabes cómo estaría yo? Molesto. Estaría molesto, no resignado, molesto, pues, porque ese no puede perder el penal, puede ser el último minuto, hombre, que me hubiera dado la clasificación. Todo el trabajo del año en una jugada. Así es, todo se va en un minuto, en fracción de segundos. En un minuto de segundos. En fracción de segundos se fue al tacho todo. Por lo que parece un capricho de un jugador. Por lo que parece capricho de un jugador, porque iba a patear, quería... Michael Guevara. Así es, con más experiencia y más... Además, más sutileza en el manejo de la pelota. Pero, sin embargo, fue este brasileño. A dado, no lleva... Tiene el nombre de un jugador famoso que estuvo aquí en el Perú actuando por hoy. Claudio A dado. Bueno, hay una diferencia misma entre uno y otro. Yo me sentiría molesto. Con esto no quiero comprometer ni inducir a que esté molesto don Arturo Sánchez, que de repente tiene resignación. ¿Cómo está, Arturo? Buenos días. ¿Cómo está? Un saludo para usted y todos los componentes de su programa. Más que molesto, don Raúl, dolido. Muy dolido. Muy dolido porque, como usted lo dijo, ¿no? No es un partido, es una campaña. Claro. Es tantas cosas que usan en el año por los muchachos, por toda la gente involucrada en lo que hacemos en este Unión Guardial. Realmente muy dolido. Pero yo quiero resaltar, lo primero, ¿no? Felicitar a Juan Auris. Hoy día temprano lo llamé a su presidente, César Alba, como amigo, como corresponde. Claro. Y a saludarlo, a felicitarlo y a hacer lo mejor éxito. ¿Qué es lo que corresponde, don Raúl? Porque los partidos se juegan en 90 minutos. O sea, me hizo alegría. No lo pude saludar ayer porque festejó con el equipo como es o como corresponde. Pero hoy día temprano lo llamé a saludarlo y a felicitarlo. Creo que es lo correcto, pero sí. Y como le dije a César, ese dolor va a tener tiempo todavía acá, dentro del corazón, ¿no? Pero, bueno, la experiencia nos enseña que estos partidos del fútbol son cosas que, como usted dijo, fueron segundos que pasamos de la alegría total a la tristeza total. Son cosas del fútbol. No se trata ahora de echarle la culpa a alguien porque rescatar es que el muchacho tomó el balón para patearlo. Y pasan esas cosas. Ya, como le digo, no se trata ahora de criticar o de notar a lado. Simplemente tuvo el valor de tomar el balón para patearlo. Y lo falló. Lo falló y es claro que lo que ha traído como consecuencia, pues, es esta desazón. Que no solamente en el ámbito deportivo, porque tenemos una solución muy grande, ya, de, digamos, de llegar al objetivo que tenemos de ascender en el aspecto económico. Sabíamos que si pasamos este estado teníamos dos partidos. Ahí había habido muy buena concurrencia. Y lo que venía en los otros dos partidos era una ayuda importante para todo. Claro, sí. Para todo el partido, para cumplir premios. Y se nos fue. Se nos fue todo. Así de simple. Es simplemente, parece mentira, don Raúl, pero esto es un fútbol. Sí, sí. Efectivamente, en fracción de segundos se acabaron las ilusiones, todo el trabajo durante el año, los dolores de cabeza, todos los sinsabores que uno vive. Y usted, obviamente, lo vive porque usted está al frente de su club, al frente de su equipo. Y que caramba, estaba ahí la posibilidad de entrar a semifinales y todo se perdió por un penal mal choteado. Bueno, en fin, son gajes del oficio también. No por eso se le va a llevar al cadarzo al jugador ni hablar porque lo pudo haber metido también. Pero, en fin, esos son los riesgos de un partido de fútbol. ¿Cómo reaccionó? Lo que vivimos en este ambiente, don Raúl, tenemos que estar preparados para esto. Sí, claro. Y en mi función de presidente uno tiene que tener la calma. Ya, no puedo actuar como hincha, porque como hincha uno puede hacer muchas cosas, don Raúl. Así es. En la molestia, en la amargura del momento. Pero uno tiene que mantener la calma. Ya, ser frío en estas circunstancias, a pesar de que por dentro uno está, pero que explota. Ya, pero eso nos corresponde en esta situación. Para tener la calma, ahora lo que corresponde es cumplir con los muchachos, ya, el mes que corresponde, ya, esa es una obligación, ya, y ver el futuro de la institución. Esto no para. Ahora, ver el futuro con calma, ya, y planificar. Pero sí, antes de eso, felicitar a los que han llegado a la semifinal. Yo creo que con mucho mérito. Creo que Vallejo lo demostró, Cienciano, Manucci y el Auris. Yo creo que era para cualquiera de los dos, estamos muy parejos. Yo sí me siento tranquilo porque lo que mi equipo demostró ayer. O sea, la entrega de los muchachos, muchos jugadores nuevos, que de repente, porque ayer fue una final, que primera vez que está en estas circunstancias, pero ayer demostramos que estamos para las circunstancias. Simplemente fue una, fue cosa del fútbol. Que en la última jugada, porque era la última jugada, se pateaba el penal y se acababa el partido. O sea, nos quedamos afuera. Así de simple. Arturo, buenos días. Buenos días. En la vida hay que saber ganar y sobre todo saber perder, y lo felicito porque usted ha demostrado mucha diarquilla en la derrota, reconociendo al rival, y sobre todo que se podía especular en el partido de ayer que se está jugando contra el equipo donde tiene intereses el presidente de la federación, pero que el hecho es que creo que le hayan cobrado un penal en el último minuto, hecha por tierra a todos. Lo que sí se ve, por lo menos en los últimos minutos del partido, que estuve la oportunidad de apreciarlo por internet, no vía cómo entrar, la pelota no entraba, no pasaba de largo, se iba lateral, cobraba un foul, hasta que llega en la última jugada de ese penal, que bueno, pues lamentablemente este jugador obviamente no quiso patearlo, pero lo que sí se vio entre los reclamos de los jugadores del Auris, pasaron dos, tres, cuatro minutos hasta que se patea el penal, la cámara enfocaba al jugador Arau, que él agarraba la pelota como el niño que agarra su pelota y no quiera soltarla, y bueno, él se puso aparentemente terco en querer patear el penal, ¿no? Pero como usted lo dice, son cosas del fútbol, y ya tiene que voltear la página y comenzar la campaña del 2019. ¿Cómo ve el 2019 usted para Unión Guaral? Lo que le digo y con mucha sinceridad, ahora lo primero es, primero que me pase esta embargura, este dolor que tengo adentro, y a todos los hinchos de Unión Guaral, yo creo que ahorita es tomarse unos días de descanso antes de, para poder conversar con la gente, analizar la situación, y comenzar a planificar. Lo que sí le puedo decir que yo veo con mucho optimismo el próximo año para el fútbol en general. Yo sí creo que es el momento de los cambios, creo que tiene que haber un diálogo con la federación, creo que la segunda tiene que ser con esto de la liga que se viene, espero que sea otra liga, otro campeonato, espero que los clubes de segunda tengan por lo menos algún recurso directo que les permita hacer equipos dignos y se pueden cumplir los compromisos que uno tiene. No se puede tener abandonada la segunda. Yo lo mire con optimismo. Espero que sea así, y eso nos corresponde también a nosotros trabajar por eso, no solamente pedir, sino acercarnos y trabajar. Dios quiera que se hagan escuchado, y Dios quiera que haya ese diálogo, ese compromiso para trabajar por el fútbol en general. Ojalá sea así. Como le digo, en estos momentos, soy muy sincero, lo único que uno es un poco de tranquilidad, porque estos dolores que uno siente que son emocionales, ya no pasa tan rápido. No pasa tan rápido. A ver, señor Sánchez. Dos días para poder descansar. Así es, no, correcto. Es lógico. También hay una parte, hay un componente, por más que usted sea dirigente, usted es hincha, igual que todos nosotros. En esto del fútbol hay un componente de pasión, ¿no? Y tiene que bajar la cosa para que pueda usted volver a la normalidad. Pero hoy estamos 5 de noviembre, y usted nos ha dicho algo de que... Yo deduzco de lo que usted nos acaba de decir, que en segunda división no tienen idea de cómo va a ser el torneo del próximo año. No tenemos ni idea. De los cuatro equipos que van a jugar las semifinales, uno va a irse a primera, y lo más probable es que otro más, por lo menos, también se vaya a primera, y quedan esos dos equipos. Existen todavía 11 equipos más que ya se supone que deben planificar la campaña del próximo año, pero ¿cómo planifico algo si yo no sé cuáles son las reglas de juego? Lo que tenemos entendido, ya, es que a la quincena de noviembre nos van a invitar para conversar sobre el proyecto de Liga de próximo año. Lo que sí me sorprende es que no nos hayan invitado siquiera a conversar o poder dar una opinión sobre lo que hace la Liga. Eso me sigue sorprendiendo, ¿no? Que no nos tocan en cuenta ni a primera ni a segunda para poder aportar algo. Nos han dicho simplemente que seguramente en la quincena ya nos van a plantear lo que va a ser la Liga de próximo año. Bueno, esperemos, esperemos ese momento, ya, y ojalá, como puedo reiterar, yo soy optimista, hay que ser siempre optimista, que esto sea lo mejor para el fútbol, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia. Paciencia, calma y buen humor, decía una persona, un doctor Miguel Carbone, a quien recuerdo mucho, decía, calma y buen humor, calma y buen humor. Recuerdo, Miguel Carbone, médico de la U. Exacto, exacto, gran amigo del doctor Miguel Carbone. Lo conocí, este don Raúl, imagínese. Lo conociste, claro, a quien yo le debo mucho mi presencia en la televisión, porque él fue el que me llevó a incursionar en la televisión, así que lo tengo siempre en mis recuerdos, y le decía, calma y buen humor. Dígame, para terminar, don Arturo, en este tiempo, vamos a decir, usted va a cumplir, obviamente, como sabemos que usted es un hombre responsable, con los requerimientos económicos de los muchachos que terminan en la campaña, y cuándo va a reiniciarla esta, pensando en el próximo año, aunque haya incertidumbre de cómo será el campeonato del próximo año. Y claro, yo lo que le digo, lo que usted dice es totalmente cierto, lo primero es cumplir con los muchachos, es lo que corresponde, no es que acabó, no, 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 no acabó todavía. Tenemos que cumplir, y espero, inclusive, tener una reunión con los chicos antes, de las fiestas, y porque hay que traer el año de la mejor manera, porque hemos sido una familia este año, y eso tiene que permanecer en el tiempo. Eso por un lado. Y lo otro, yo creo que hay que esperar la quincena de noviembre, o menos con la gente de la federación, en la edad de lo que es el proyecto de liga, para saber cuál es este proyecto, y cuándo está planificado el tercer, el cuarto, el segundo. Y en base a eso, ya comenzamos a planificar lo nuestro para el siguiente año. Ya, eso creo que es lo correcto, ya, y poder informar también, o sea, y ver también qué pasa con nuestra asociación. Nosotros, el segundo, tenemos un convencimiento de sostener nuestra asociación, porque muy aparte que el campeonato lo organice el próximo año a la federación, nosotros tenemos todo el derecho de seguir existiendo como asociación, y eso no puede acabar. Vamos a seguir existiendo, ya, y eso también es un trabajo que tenemos que hacer los directivos de segunda, para ver en esta conversación con la federación, cómo hacer para sostener nuestras asociaciones, tanto de primera como de segunda. Claro, dígame, y con esto terminamos, ¿los jugadores de su equipo, todos están en condición ya de libres, o es que tienen contrato todavía con ustedes? No, no, con algunos tenemos contrato, hasta el otro año, ya, con los sueltos, con los chicos de Guaral, y con otros jugadores hemos ido conversando, bueno, puedo adelantar, conversé anoche con él, ya, este, y sí, le he dicho, y porque realmente justificó, a pesar de su lesión última, que fue de buen tiempo, digamos, lo que siempre pensamos de un juego de experiencia, ¿no? Ya, que tiene que ser un líder positivo para el plantel, que, que ayude a los chicos de su crecimiento. Nosotros hemos hablado con Michael Guevara, ya, y si no le sale una fuerte primera, porque siempre le deseamos lo mejor a los chicos, la intención no es que se quede el próximo año con nosotros. Buen jugador este Michael Guevara. ¿Y ha dado, tiene contrato, o ahí murió? Eh, no, ya, acabó su contrato el día de ayer. Acabó su contrato. ¿Le van a renovar? No, no, ya acabó su contrato. No creo. Yo lo que le puedo decir, y es lo que te responde como presidente y dirigente, que lo primero que tenemos que hacer es ver lo del técnico. Claro. La cosa de renovación, de contratar, y en base a eso ya conversar con el técnico el plantel que tenemos que hacer por el presidente. Claro. Es lo correcto. Ya, no, yo no puedo decir, se queda este, sale este, o viene este. Por supuesto, claro. Eso es lo normal. Y el técnico también terminó ya con ustedes. Sí, acabó ayer su contrato con él. Ya, y no sabe todavía usted si le va a renovar la confianza. No, yo, como le digo, don Raúl, yo creo que esto está muy fresco, todos estamos molestos, todos estamos amargos, todos estamos dolidos. Hay que esperar que esto se disipe un poco para comenzar a conversar y ver, analizar un poco la campaña, ver las cosas buenas, las cosas malas, dónde fallamos, dónde fuimos bien y qué podemos hacer para mejorar el próximo año. Con cabeza fría. Todavía hay que tener un tiempo, cabeza fría, y analizar tranquilos el próximo año. Muy bien, don Arturo Sánchez, como siempre, muy agradecido por estar con nosotros. No, por favor, encantado y muchísimas gracias a ustedes por siempre estar atentado. Atentos a lo que pasó en segunda y ahora atentos a lo que viene. A lo que viene. Ya estaremos. Importantísimo, ¿verdad? Ya, parece, parece finales de primera, porque imagínese usted, ya, un Vallejo Auris, ya, y un Cienciano Manochi. Y sabe usted, don Raúl, lo que realmente nos, 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 nos alegra y, y, y realmente realza ver los estadounidenses ayer. Realmente fue impresionante ver el Cusco ayer, ya, ver lo de Guarán mismo, la gente acompañó ayer, ver, ver, ver lo de Trujillo, las fiestas que se vivieron. Ese es nuestro fútbol, Raúl. Dios quiera que eso es lo que rescatemos y, 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 y trabajemos para que eso se vaya consolidando. Esas son nuestras provincias. Así se vive el fútbol. Así es. Para nosotros ha sido una fiesta, y eso es lo positivo, y rescato mucho el trabajo que venimos a hacer este año, segunda profesional. Muy bien, don Arturo Sánchez, muchas gracias. Hasta la próxima. No, para qué. Gracias a usted.